¡Suscríbete! 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. Se trata de un ritual que sirve como preparación de los guerreros para la batalla. 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. Sperman, Batman y Mujer Maravilla en el estreno hace apenas unos días las redes sociales estaban atiborradas de, memes, en los que se hacía referencia a que todas las mamás llevarían a sus hijos a ver la cinta, debido a la galanura y cuerpo atlético de Momoa. Sin embargo, en su noche de estreno, acudieron más fans de este superhéroe que, mamitas con sus hijos. Y es que las funciones en los complejos de cine tenían horarios muy nocturnos, las primeras a las 10 de la noche y quizá también se le puede sumar el hecho de que el estreno se programó para mitad de semana. En un recorrido por diversos complejos cinematográficos, se observó que en la mayoría de los casos a este estreno se dieron cita a jóvenes amantes de los cómics, DC, entre cuyos personajes destacan Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Algunos van por Aquaman, otros por Jason Momoa en pareja o acompañados por varios amigos, las alas lucieron abarrotadas de fans que aseguraron no podían perderse el estreno de esta película basada en la mitología del Rey de los Mares, mejor conocido como, Rey de Atlantis. De acuerdo con Rafael Vázquez, de 27 años de edad, se trata de una gran apuesta de DC por atraer las miradas de quienes amamos los cómics. Tengo muy buenas expectativas y por lo que he leído es una película muy entretenida. No obstante, también hubo jovencitas como Alejandra González, que sin conocer el universo de DC se aventuraron a comprar boletos para Aquaman, porque les atrae Jason Momoa, quien con su apariencia ruda se ha colocado como uno de los sex symbol del momento. Presentadora del clima del canal Fox se quita la vida conquistó a China en la función de esta cinta, que ya ha conquistado el mercado chino. Se escucharon varias risas, pero en los momentos de acción, la gente lució fascinada. Esta producción, cabe mencionar, incluye la temática del bullying. La película relata la historia de origen de Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, y lo sigue por la aventura de su vida, en la que es obligado a asumir la responsabilidad de su verdadera identidad y a descubrir si en verdad es digno de ser lo que por nacimiento le corresponde, un rey. Además de Momoa, el elenco lo integran Willem Dafoe, Amber Heard, Patrick Wilson y, entre otros.